Música Música Aunque me quede lejos, si me podré tenerte, no cruzaría los males, por abrazarme y por la vida muy alto, por adorarte, no pasaría la luna, si no me quieres, no lo voy a cantar, en tu alma, y me das un suspiro, dame que me amas, solo yo te quiero, en tu alma, dame que me amas, y seguimos bailando, nos vamos con la segunda poquita, nuevos amigos